Durante las primeras horas de este lunes, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, fue detenido por la PGR por los presuntos delitos de secuestro y extorsión en grado de participación, además de vínculos con líderes de grupos de crimen organizado que opera en la entidad. Dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Este lunes inicia el proceso de desmovilización, registro y desarme de los grupos de autodefensa, tal y como se acordó el viernes de la semana pasada. Conforme al calendario marcado por la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy arranca en los municipios de Cualcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo. Con relación a los hechos registrados, la tarde de ayer en el municipio de Lázaro Cárdenas y en los que perdieran la vida cinco personas que se ostentaban como autodefensas, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha dado inicio a la averiguación previa correspondiente y ya se realizan las investigaciones tendientes al esclarecimiento de este acontecimiento. A efecto de definir la posición del PRD en relación a la firma del Acuerdo para la Implementación del Mando Unificado Policial en Michoacán, este lunes por la noche se reunirá a la Dirigencia Estatal del Sol Azteca, el diputado federal Silvano Aureoles y los alcaldes perredistas con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, dio a conocer el dirigente estatal del Instituto Político, Carlos Torres Piña. Con una derrama económica superior a los 65 millones de pesos y la expectativa de asistencia de 4.500 personas, la edición de este 2014 del evento gastronómico Morelia en Boca inicia sus actividades el próximo 30 de mayo al 1 de junio. Con una amplia cartelera de actividades, el Poliforum Digital de Morelia celebrará el Día del Niño el próximo 30 de abril con un festival diseñado para toda la familia que iniciará a las 4 de la tarde, informa el director del centro, Erick Aviles Martínez. Luego de cotizarse hasta 60 pesos el kilogramo por la escasez en el mercado nacional, el precio de limón se ha reducido considerablemente. Ahora se encuentra en los mercados públicos entre 8 y 14 pesos el kilo.